Música Nuestras artesanías llevan un proceso especial, individual y colectivo. Nuestro tejido es único, desde la transformación de la materia prima hasta el proceso de revisión de la calidad del producto. Elaboramos mochilas de una sola hebra, con ganasos tradicionales. Su creación va hilando, tallando y moldeando pensamientos, emociones, expectativas frente a cómo va a quedar y a quién puede llegar. En ese sentido, cada producto artesanal es irrepetible. Cada pieza que elaboramos es única, es hecha a mano y viene tejida con el sentido de quien la está pensando y elaborando. Esto lo hace especial y que no se pueda repetir. Quiero decirle a los que me están escuchando que cuando compren una de estas piezas no busquen similitudes con la foto o con otra referencia, sino que nos busquen a nosotros y al ADN de nuestros ancestros que tienen en sus manos. Aquí tengo un instrujo que es ya, no es una misma cosa. Compra artesanías que es ya, porque no hay otro igual. ¡Gracias! Gracias por ver el video.